¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama. Y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de un título que fue parte de aquel gran anuncio que tuvo Panini hace unos meses donde se anunciaron títulos como Kimi Nito Doke, el de Aoharaido, el de One Punch Man y eso, este ya es de los últimos, que es Nisekoi y nada más nos hace falta, creo que Sao, el tercer arco entonces pues bueno, tuve la suerte de encontrar este tomo en un Zambons hace un día, el día de ayer y pues bueno, ya lo leí todo honestamente no era parte de mi lista de cosas por comprar pero como me preguntaron mucho acerca de si haría reseña o no decidí comprarlo, leerlo para hacer esta reseña y pues bueno, aquí se los muestro ya más adelante les diré que opine o que opino del título así que bueno, se los voy a mostrar primero y aquí tenemos la portada estuve viendo unas imágenes del tomo japonés y es básicamente igual a excepción de que el japonés tiene como un título pequeño acá arriba y pues bueno, en este caso no lo tiene dejaron la palabra Nisekoi así en tal cual de hecho está bonito el diseño de la llavecita y el candado y estaba viendo que por ejemplo en Estados Unidos si tiene aquí abajo lo que significa Nisekoi y pues está no sé, tiene como pequeños detalles diferentes pero creo que básicamente es la misma portada aquí arriba tiene el número y el logo de Panini y aquí está el nombre del autor que es Naoshi Komi y pues ahí está ahora el lomo que bueno, viene la imagen del prota el mangaka, número, título y de Panini y en la parte de atrás es básicamente la misma imagen y estaba viendo que esto lo manejan mucho en diferentes tomos esto de las, de las, como siluetas de los personajes y pues así y aquí abajo luego de Panini que es su clasificación que es para mayores de 13 años un costo que es de 75 pesos y pues su código de barras, ¿no? no tiene sinopsis en la parte de atrás así que pues bueno ni modo, no es lo que le hace falta y a la hora de abrirlo aquí vemos una pequeña imagencita representativa del mangaka de hecho se ve muy gracioso como un moped y pues bueno unas pequeñas palabras y empieza índice y comienza el manga este es de los aguaditos normal no, no tiene ningún problema no tiene problema para abrirlo el mío por ejemplo vino muy bien con su empastado no tuvo ningún problema de eh, hojas tienen son las mismas hojas de siempre esa ya se la sabe que son ligeramente eh pueden notar son ligeramente transparentes nada del otro mundo se puede leer muy a gusto yo lo leí bastante a gusto entonces pues bueno no me tocaron ahora eh problemas de impresión ya ven que luego salen problemas de impresión pero en esta ocasión no me tocaron en la parte de atrás vemos esta imagen de aquí que yo supongo que esta va a ser eh cuando le quitas el cubre polvos a el japonés supongo que va a traer esta imagen así que pues ahí está y pues ahí está todo bien ahora por el lado del dibujo pues no sé está bonito pero está muy equis o sea está bonito promedio no no es nada remarcable realmente como pueden notar si tiene dos tres escenitas ahí bonitas pero pues no 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 es algo así que que ustedes digan ya a mi me gusta mucho cuando el dibujo por ejemplo se nota de quien es que el autor tiene un estilo propio y pues tu puedes ver otra obra aunque no sepas que es del mismo autor y te das cuenta no dices este dibujo se parece al de fulano entonces a mi me gusta mucho ese tipo de dibujo en este caso no parece más bien se me hace como otros otros y otros estilos pero no está mal de hecho es bastante agradable a la vista no pueden notar y pues básicamente es esto es calidad panini está igualito que otros tomos de los bonitos no de los feos de los bonitos es tamaño estándar es shonen y que más les puedo decir al respecto tiene por ejemplo dos temporadas de anime la primera es de 20 capítulos y tiene tres ovas la segunda es de 12 capítulos y tiene un ova además tiene novelas ligeras creo que son dos y creo que también tiene videojuego y pues creo que nada más bueno hasta ahorita van 23 tomos de este de este manga aún no termina en japón la verdad es que si son son bastantes pero ya nos ha tocado o ya por ejemplo bien están por venir mangas aún más largos no eternos pues pero largos entonces está considerable no por ahí leí solo un encabezado la verdad no leí la nota completa no me di tiempo pero por lo visto estaba viendo que ya estaba pronto a terminar así que pues bueno podrían ser tal vez no sé 25 26 tomos si se me hace considerable pero pero bien todavía se puede comprar todavía se puede coleccionar sin ningún problema así que si a ustedes les llama la atención o les gusta pues adelante y pues bueno ¿qué más les puedo decir? creo que por el lado del tomo en sí es todo ahora ¿de qué se trata? Nisekoi es por lo que vi en este primer en este primer tomo un típico manga Slice of Life pero of Life pero este pues no sé está muy cliché honestamente no es el tipo de historia que a mí me gustan ya leí algunas o ya tengo la digamos que la dosis o sí pues la dosis que yo que yo podía tener de este tipo de historias ya la llené entonces pues realmente se me hace interesante para las personas que están leyendo manga como alguien nuevo o alguien a quien sí le gusta este tipo de historias y y eso ¿no? pero si a ti te gustan las historias un poquito más maduras más adultas y eso yo creo que ya no te lo recomendaría porque pues está muy cliché la verdad entonces nuestro protagonista en este caso es se llama Raku o Raku Raku no sé cómo lo pronuncien pues Raku Ichiyo Ichiyo es un chico bastante común bastante normal su sueño es tener un trabajo como cualquier otra persona está muy bonita esta imagen es tener un trabajo normal no sé tal vez un salariman o algo así le gusta cocinar y esas cosas pero resulta que este muchacho tiene un asuntillo por ahí que es el heredero de una familia yakuza ahí es donde se pone interesante es el heredero de una familia yakuza y pues realmente no pues él no quiere como que sus compañeros de la escuela se enteren que él es de una viene de esta familia pero pues como que es un poquito inevitable en sus primeros días de escuela se topa con con una chica que literalmente le cae encima esta de aquí le cae encima ya ven el típico encuentro donde donde te topas con con alguien nuevo en la escuela por lo visto se pelean y esas cosas y cuando se está presentando pues resulta que es la misma chica la chica nueva resulta que es con la que te topaste a la hora de la entrada entonces pues bueno ella es la otra protagonista ella es Chitouge y se supone que es una chica Nikkei es mitad japonesa mitad americana mitad estadounidense y pues es como que muy tiene mucha energía ella es una una chica muy energética y pues termina peleándose con Ichillo mal entra al salón básicamente después de presentarse se pelea con él y pues empiezan los pequeños conflictos entre estos dos se empiezan a llevar de la patada pero pues ya ven como es este tipo de de mangas la profesora termina pidiéndole a Ichillo que se haga cargo de ella porque es nueva y porque pues como quien dice parece que se llevan bien ya ven japoneses a final de cuentas es insisto una historia como que un tanto común donde se va poniendo también un poco más interesante es que resulta que la familia yakuza de Ichillo empieza a tener algunos problemas con con unos lo que ellos llaman gangsters como podríamos imaginarnos los gangsters resulta que son parte de la familia de Chitoge entonces los papás hacen un trato los papás de cada uno de los chicos hacen un trato donde tienen que salir durante tres años ser novios o bueno aparentarlo o algo así para que haya una tregua entre las familias entre las familias de cada uno la gente pues que conforma las pandillas por así decirlo para que ellos estén conformes con esta unión como que para que no haya una guerra entre ellos ellos tienen que aparentar o hacer como que son novios durante durante tres años la cosa no sería tan complicada o tan rara o todo eso si no fuera porque resulta que Ichillo ya tiene alguien que le gusta una chica de su escuela que conoce desde la secundaria él ya está en la preparatoria y pues la chica le gusta mucho además desde que empieza aquí el manga nos cuentan que hace un par de años cuando Ichillo era jovencito era un niño hizo una promesa con alguien de con este candado de aquí se supone que la la persona o la chica con la que hizo la promesa tiene la la llave y si se veían después si se volvían a encontrar pues la promesa era que se iban a casar entonces desde que empieza aquí bueno ya después de un poquito más adelante nos hacen ver o entender o algo así que tal vez la chica que le gusta a Ichillo originalmente podría ser la dueña de la llave la que tiene la llave y pues como se imaginarán las cosas se ponen complicadas porque estos se llevan de la patada pero pues tienen que aparentarlo por el en beneficio de sus familias tienen que aparentar ser novios y pues de ahí en adelante supongo que todo será así la verdad es que la la personalidad de Chitoge es como tsundere es como muy ruda y todas esas cosas y es así de pues si es tsundere tal cual es buena persona pero es muy ruda por fuera y por lo visto empieza a tener algunas similitudes con Ichillo porque pues al ser hijos de una familia tan similar como es el hecho de que sean de que sean este pues los herederos digamos de familias de gangsters de yakuzas pues han tenido por lo visto los mismos tipos de problemas gente que no puede tener amigos que le da un poquito de vergüenza que esos amigos se enteren de que familia vienen y ese tipo de cosas y pues empiezan a identificarse entre ellos la otra chica que es la que la que por lo visto le llama la atención a nuestro protagonista es bastante linda es de ese tipo de personaje como muy bonita como muy linda como esta esa es precisamente ella que es onodera es así como muy bonita muy linda muy penosa y esas cosas pero pues es de esos personajitos que te gustan desde un principio por lo que estuve viendo este es de tipo harem es de este estilo harem entonces pues más adelante irán saliendo más chicas con supongo que personalidades diferentes y ya iremos viendo al protagonista pues intentar definirse pues quien le gusta o quien le gusta más iremos viendo como avanza poco a poco la historia como les digo es como pues es un poco típico la verdad pero parece una lectura relajada entonces si a ti te gusta este tipo de historias yo creo que estaría bien como una compra estaría bien para coleccionar si no te gustan tanto porque pues no deja de ser ese típico situaciones que va a pasar algo que tú sabes que como que va a pasar algo y de pronto pasa una tontería y lo interrumpe todo entonces yo sé que es gracioso a mi me llega a dar risa pero cuando ya es 2, 3, 4, 5 todas las veces en las que va a pasar algo pasa otra cosa si llega a cansar honestamente y este parece tal cual ese tipo de manga pero pues se me hizo muy interesante el concepto está bonito el concepto está está interesante me gusta la primicia esa de que tengan que aparentarse novios siempre me han gustado ese tipo de historias este a pesar de que ellos se llevan mal porque siempre vas viendo como va evolucionando la relación de estos dos personajes la cosa es que como después aparecen por lo visto más chicas pues no sé exactamente hacia donde va así que bueno pues yo se la recomiendo a quien a quien le gusta este tipo de historias la edición pues es como una panini bonita insisto y pues bueno tiene por ahí dos o tres extras entre capítulos como estos de aquí que son John Comas que te muestran por ejemplo este dice así es y chillo y en otra dice así es así es te cuentan como chistecitos para que veas el tipo de personalidad que tiene cada uno entonces eso se me hizo eso se me hizo bonito tiene aquí como pueden ver entonces está bonito la verdad y pues bueno creo que es todo lo que tengo que decirles de el título y pues si ustedes lo van a comprar si ya lo compraron o pues ya ustedes me contarán que les parece si se lo recomiendan a otras personas y pues si ustedes no saben si comprarlo o no revisen tal vez los comentarios por favor solo no dan spoilers y revisen los comentarios tal vez algo les puedan contar que los termine convenciendo más que esto esto es solamente como ya saben una muestra del título yo no lo voy a seguir porque no es el tipo de historia que a mí me gusta pero pues ahí está ¿sale? bueno muchas gracias y hasta luego